¡Hola chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video que en este caso va a ser un video un poquito rapidito porque primero que nada, necesito su ayuda, su ayuda porque en la escuela estamos desarrollando una página web que se esté enfocada en los videojuegos y pues como claro que si la página se llega a dar o la llegamos a entregar como proyecto final va a incluir el Star Wars Commander y también puede ser que lo lleguen a usar ustedes esa página web en la cual queremos incluir varios videojuegos ya sean para móviles, ya sean digamos que para consola, para PC espero que sean videojuegos que estén relacionados a lo que la gente nos pida entonces en la escuela o como proyecto nos pidieron a 15 personas que por lo menos nos pudieran ayudar a llenar un formato en el cual digamos que expresen ustedes su idea de como quieren llegar a crear la página web en este caso estamos pensando una página web que sea un poco diseñada, un estilo Facebook pero que esté relacionada más para videojuegos que no solamente incluya videojuegos para móviles sino también para PCs y que también tengan una puntuación de qué juego es más chido, qué juego es más feo y así ¿no? entonces chavos necesito por lo menos a 15 personas que me puedan ayudar no sé si puedan ayudarme en caso de que me quieran ayudar y me puedan ayudar aunque sea esas 15 personas y las que puedan hacerlo pues a parceridad en el siguiente video como saludo para ustedes por haberme ayudado y pues nada solamente les quería decir eso, la liga de la encuesta o de lo que me están pidiendo a mí se las voy a dejar acá en la descripción en la cual ustedes solamente llegan el formulario con lo que se les está preguntando y ya, es lo único que tienen que hacer y regresar a este video si quieren ser saludados para que sepa yo quién llenó la encuesta y quién no llenó la encuesta pero por favor, por favor, pido, pido mucho su ayuda porque si lo necesito para por lo menos hoy, hoy o mañana, mañana entonces chavos, espero su ayuda, espero que la fuerza los acompañe y que por favor, llenen este formato, por favor, por favor, por favor con juegos nuevos y ya saben, que la fuerza los acompañe bye